¡Soy a la derecha! No, 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 no. ¡Como si no! Yo creo que ya no cumplió, ¿no? Lo sonido malos, ¿os ha causado algo que me mareo? 10 pavos el disco, por la entrada ¿Qué coño? Yo creo que ya hemos cumplido No me haces despidiendo ya ¡Señor! 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 Esta canción, esta canción sentura a la voz de mi amo, y se ve de cara a Mirari, que dice que le gusta mucho, Mirari, da esta Mirari, espero que le guste. No voy adelantos en su coche, está lloviendo y el frío va a que teblar, está cerrando la noche, yo no me pruebo por si viene y me pueda encontrar. Seguramente tenga un motivo, si me lo explica lo puedo entender, porque eso sí, siempre fui su amigo, daré a mi vida mil veces ahora, oye, puramente me esté buscando, a lo mejor hasta que no pueda oler, puramente me está esperando, con esa pelota de coma que diga que corro y la vuelvo a coger, vuelve conmigo, el flujo que le da boca, vuelve a buscar, vuelve conmigo, el flujo que va a que no te gusta, que más no ya llegue, vuelve conmigo, somos amigos y nunca me en Cristo, que más no ya llegue, es eso ya al frente, nada me suena, no sé o te estoy. En un aspecto de incendimiento, cierro los ojos y me vuelvo a creer Esto falta y yo estoy soñando, siento despierta y seguro que estaré Estoy llenado de mi amor con esta pelota, pero más feliz de que no la vuelvo a correr ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve conmigo! ¡Volveré a buscar! ¡Vuelve conmigo! ¡Volveré a buscar! ¡Vuelve conmigo! ¡Somos amigos! ¡Vuelve conmigo! ¡Volveré a buscar! ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve conmigo! ¡Volveré a buscar! 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 ¡Volveré a buscar ¡Gracias! ¡Gracias!